La fe es la esperanza en algo que aún no podemos ver, pero tenemos la convicción que existe, está ahí. Yo tengo fe que Dios hará milagros en mi vida, que Dios transformará mi corazón, que Dios me ayudará a avanzar en este camino. Hay momentos en la vida en donde la duda acecha mis pensamientos, el rencor se aviva en mi corazón, pero surge una llama dentro de mí, y es la fe en la esperanza de Dios. La fe puede llegar a estar tambaleando en nuestras vidas, y es ahí en donde la duda y el miedo se manifiestan. Nuestra fe siempre está a prueba, cada segundo, cada minuto, en todo momento se pone a prueba, y es en donde Dios aparece para llenar nuestra vida de fortaleza y amor. ¡Gracias!